¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gustazo. Mandarles un saludo desde aquí de Huancayo. Soy Claudio Huancca, vocalista de Guadalajara. Giuseppe, te deseo mucho éxito por el nuevo programa Fena Rock y por todo lo que vas a hacer y el apoyo tremendo que tienes para todo lo que es el rock nacional. Un saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte para todo tu entorno. ¡Te veo!